¡Hola mundo! ¡Bienvenido de nuevo por vuestro canal! Bueno pues estamos a viernes, ahí con nuevo fin de semana casi por delante completito y vamos a traeros una noticia de Tesla, ¿vale? Ya sabéis, Tesla todos los días nos da noticias y en este caso también nos llegan noticias desde Alemania la fuente o foco de noticias en este caso de Tesla, algunas veces buenas, otras veces no tan buenas y en este caso se trata de los superchargers que tiene Tesla, ya sabéis que Tesla actualmente cuenta con una red de supercargadores, superchargers por todo el globo, brutal, buenísima y que le está dando muy buenos resultados a Tesla y es una de las cosas que la gente que compra vehículos Tesla mira, saber que van a disponer de una red grande, amplia y en exclusiva para su vehículo y que van a poder recargar sin problema, vayan donde vayan casi Bueno pues desde Alemania uno de sus ministros está tirando un poco a Tesla o está negociando con Tesla para que esta superred de superchargers se abra para todos los vehículos allí en Alemania, es decir, que cualquier vehículo eléctrico pueda usar esta superred de Tesla de momento ya os digo, está este ministro ahí apretando, viendo pim pam a ver si se puede hacer esto y bueno pues de momento parece ser que no le está dando muy buenos resultados porque Tesla no quiere abrir esta red para el resto lógicamente es una de sus bazas para la hora de vender también sus vehículos contar con esta red y otra de las cosas y también reconocidas por el ministro sería bueno pues el tema de el pago ya sabéis que ahora mismo los superchargers en el momento que tú enchufas el vehículo reconoce el vehículo y el pago se hace a través bueno pues de la cuenta que tienes con Tesla cada propietario tiene una cuenta y demás y ahí es donde va haciendo el pago de las cargas en el caso de que tenga que abonarla ya sabéis que algunos vehículos Tesla pues no tienen que abonarlo les sale gratis las cargas también deciros más cositas y es que bueno pues Giga Berlin ya sabéis que le está dando algún que otro quebradero de cabeza a Tesla y es que se alargan los plazos para entrada en funcionamiento y además ya ahora nuevamente los ecologistas de la zona le están bueno pues dando dolores de cabeza al señor Elon Musk y Giga Berlin por el tema ya sabéis del agua de todo lo que se ha hecho allí en la zona donde se ha construido esta gigafábrica la verdad es que Berlín, Alemania al señor Elon Musk le está dando dolor de cabeza vamos a ver como siempre nos queda esperar en que termina todo esto el tiempo es lo que nos va a decir como ha salido esto Giga Berlin y si se abre los supercharger al resto de coches eléctricos pero bueno mientras podemos saber lo que opináis vosotros como siempre en caja de comentarios pues venga escribir y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo mañana nos vemos sed buenos hasta luego